¡Fuertes palmas! A ver, los niños presentes por el Día de la Madre, en el cuarto grado A. Muy bien. A ver, maestra. Entonces, ahí ha sido la participación de nuestros niños del cuarto grado A. Entonces, seguimos. Tenemos... Danza la Anaconda. ¿Ya? A ver, danza la Anaconda. No sé si ya está listo. La región de la selva está presente. ¿No? En esta danza. A ver. Las palmas para los niños del primer grado. ¡Ah! Entonces, ahí tenemos la presencia con el baile La Anaconda. Mira, qué bonito nuestro Perú. ¿No? Tenemos bailes, platos típicos, regiones. Tenemos cuantas regiones. De verdad que el Perú es fenomenal. Tenemos de todo. Comida, danza. Hay que cultivarlo, valorarlo. Lo mejor que tenemos, como todos los peruanos. Entonces, ahí va, quedando listo. A ver, desiliojo. A ver, a ver, salió como a Pablo. Está como desiliojo. A ver, a ver, cómo vamos. ¿Ya está listo? A ver.